Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 2 por 8, 16, baje el más, ahora acá 9 por 4, 36 y ahora los de abajo, 9 por 8, 72. Arriba la suma 16 más 36 es 52 y con 72 se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número. Entre 2, 52 entre 2 es 26, 72 entre 2 es 36, todavía se pueden entre 2, queda 13 y acá 18, 13 y 18 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí queda 13 dieciochoavos.